La luna de Barranquilla Es la luna bonita, hay moreni morenita Lunita Barranquillera, yo conozco tus secretos Tú te miras por las noches, por el río Marinela Los he visto bailar en la arena, al compás de la cumbia y palmeras Es la rosa, la luna que es mi rosa Barranquillera Ay, lele, ay, lele, ay, lele, lele La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla Es la luna bonita, ay, chiquiti chiquitita Es la luna bonita, hay moreni morenita Lunita Barranquillera, yo conozco tus secretos Tú te miras por las noches, por el río Marinela Los he visto bailar en la arena, al compás de la cumbia y palmeras Es la rosa, la luna que es mi rosa Barranquillera Ay, lele, ay, lele, ay, lele, lele Ay, lele, 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 ay Gracias.